Los campos de la región de Atlixco están listos para la venta de rosas y flores de ornato para el próximo 14 de febrero, temporada que es importante en la gente que trabaja la tierra. Cada año se siembran y cosechan alrededor de 15 hectáreas de rosas y los productores acuden desde muy temprano a la plazuela de Santa Rita para vender. Algunas flores son adquiridas por clientes de Guadalajara, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala y Michoacán. La rosa es la flor predilecta para regalar en esta fecha dedicada al amor y la amistad, convirtiéndose en la materia prima para varios, ya que no solo se venden por ramo o en arreglos florales, sino que se encapsulan en agua o al alto vacío para que perduren al menos un año. Para este 14 de febrero se prevé que el rollo de rosas se venda a más de 60 pesos por mayoreo. A poco menos de un mes de la celebración se pueden encontrar entre los 40 y 50 pesos. Los productores de la plazuela señalaron que esperan tener un alza en el precio para poder compensar las inversiones que realizan.